bueno pues como dijimos que en el próximo vídeo vamos a ver ahí cómo van a jalar los adobes y que dijo el día que yo el carro que yo lo voy a traer ahí está la sorpresa sabor a la crema y vamos a ver cómo están ahí los muchachos vamos a miros y arlos sí porque es bien que eso de tanto andar así pela los que el cuerito lo hace mudar a uno eso es lo triste el siguiente día si duele pero ya aquí pues primeramente dios de unos cinco viajes se van menos quizás porque se lleva todo eso pero como ya están los otros 400 están los otros 400 están más retirados póngale en todo vale si se puede y es que bien raro el material de estos volados más que no le echaron la tusa 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 por qué un hambre le pago que te pasa Juan ya te cansaste Se vale decir la verdad, que ya se cansó. Sí, porque así es la cosa. Hoy sí ya, don Manuel, ahora sí ligero. Creo que primeramente Dios, que se va a jalar más luego. Pues yo me imagino, don Manuel, que ayer hasta había dado calentura de él. ¿Tanto? Solo llegué de aquí con una gran calentura. Ajá, aquí estaba Nene también, Dios que me sentía bien mal. Yo estoy feliz. ¿Y a usted Juan? Feliz. ¿No le dio calentura? Hoy. ¿No le dio calentura a la noche? ¿No? No. ¿Estás loco vos? Yo estoy un poquito medio acostumbrado. Ajá. Y el día siguiente iba allá, allá por Miramar y iba. Ah, o sea que solo salió de aquí y fue para allá a dar un paseo. A ver la tusa. A ver la tusa. Vámosle, Juan. Y así como va a andar. Y por eso no le dio calentura si no estuvo en la casa. Ajá. Se fue a echar un preyer. Ajá. Así hace un preyer, adiós. Ajá. Si le voy a dar primero un paseo para alegrar el ojo. Primero voy a arreglarla y después voy a echarse el preyer. Ajá. Mira. Ay, señorita. Está con fuerza. Y que ahora mira. Que digan. Ay, que Juancito. Me dio una cosa fuerza. Tigre. Así Juan. El tigre le digo yo. El tigre. El tigre con las mujeres. Ajá. El tigre le dio algo que le dio algo fuerza, dice. Ajá. ¿Qué le pasó a Juan? Se tomó un aloe. Y me lo tomé de ahí donde estaba en el taller. ¿Verdad? El tigre. El tigre. ¿Verdad? Ya, te dio fuerza. Sí. Y de donde le van a dar fuerza a mis compañeros. ¿Crees que caben todos? Sí. No, ¿verdad Juan? No caben todos. Pero todo está persia, digo yo. Dale. Mira el preparado. Ah, sí. Si no se va a molestar las manos. Es una gata. Es una gata. Es una gata. ¡Miau! A que te aruño le. A que te muerdo los labios. A que te aruño. A que te aruño. A que te aruño. A que te aruño. Y esto lo van a poner por un lado. Ajá. Yo pensé que iban a echar más. Wow. Está bueno entonces. ¿En agua? Sí. Ya no, dice. Ya no le caben. Ya no por un lado. Esto lo van a apartar para que pueda pasar. Como se dice la abrir la tuza. Ajá. Para que pueda pasar el carro y poder llevarlos para allá. ¿Qué te dice Juan? Va a abrir la tuza. Ajá. 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 Es que se lo unen porque es peligroso y no pueden mociar. Es la alimenticia. Sí porque ahorita van a hacerlos por un lado. No. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos, la bicha. Hay que abrir paso para que pase. Jódock. Sí. Yo pensé que todos iban a caber. Pero no. Pero van unos bares, Don Ramón. Pantセ en vuelta. ah pues bien hambre va a buen puño 50 vamos a ver sabor 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 delicioso qué tío y le andan diciendo aquí a juan macho que le va a levantar de la cola es mula que le va a levantar de la cola es mula dicen así están diciendo por ahí qué pasa de qué me estoy perdiendo este juan está bromeando con la andrea está bromeando ah con la andrea con la andrea bromea y así ah no es como usted entonces es con la andrea el qué que está bromeando juan dice la o sea que es mentirosa entonces la es que allí si no le hay allí allí con juan vas a ver qué hay usted ha notado usted ha notado algo yo he notado algo raro allí uno se abre y todo pues cómo no yo ando en serio solo amigos para amigos pero no rivales amigos y amigos y amigos amigos y nada más que le quede tigo dice ah no hombre claro y está en las redes también ajá que le quede bien claro que solo son amigos amigos ah bueno no es que el juan es todo loco pero es bien respetuoso con todo es así ajá se lleva con todo bien molesta y todo pero a juan no le gusta molestar sí ajá ajá juan este barrilete le digo yo puro barrilete con nosotros a ver qué hay dice la roxanda que es de ustedes a ver qué hay con andrea dice nosotros solo hay una amistad no una amistad nada más que te quede caldado no le digo que vos loco y todo pero no te sobrepasas lo que lo dijo ella pues si no todo loco es pues esto le gusta molestar sí soy divertido hay que al mal tiempo ponerle buena cara es chistoso jajaja ya casi ya casi se van mis reyes con el sabor al elote sabor al elote dice la como voy a poner el elote sabor al elote sabor al el leyes ¿Crees que no es buena idea? Es buena idea, vaya Montese una vez ¡Ay que bárbaro! ¡Qué malo eso! ¿Qué va? ¿Qué le dijo? Que la lleve en la llanta Que la lleve la Roxana, le está dejando en la llanta Mira como me dijo en la chana ¿Qué le dijo en la chanita? Vamos, vamos Vamos ¡ baga el día de hoy! ¡Ya que le iba a pagar estas obras! Sigue viendo el pipí Pipipipipi ¿In este carro? ¿Qué opinemos? Que pueda pasar hasta en mis callos O sea en mis patas Ahí van 50state 50 dejen los que hay ahí Van pedazos, van enteros Van de todo Allá va, bien. ¿No van a ir ustedes por bicho? Bien, bien, porque van a ir a barullar. Ah, bueno. Está bueno entonces. Demole, ¿puedes? Demole, lo vamos a correr ya. Demole, demole, demole. Porque Don Ramón se va con todo y el carro. Adiós. Pues sí, muchachos. Ya casi, casi, pero todavía no. No me voy porque ya no me deja pasar. ¿Tantito? Ya le damos ya. A bajar allá. A bajar los del carro. Los del carrito. Vamos a la entrega. Sí se puede, Le. Sí se puede. Sí, sí se puede. Sí, siempre invitándole a los amigos executores. Que estén pendientes de ver con el proceso de cómo van a jalar ahí lo que son los adobes. Y decirles que les agradezco mucho por estarlos apoyando e invitándolos que nos acompañen. Nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.